poseedor de asombrosos poderes físicos más rápido que una bala más poderoso que una locomotora capaz de saltar edificios de un brinco el niño de Krypton es ahora el hombre de acero Superman para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent estoy enfermo de esta estúpida mascarada me sentiré muy contento cuando termine mi trabajo aquí el capitán, el comando de la flota submarina está impaciente por noticias del convoy americano será avisado de esa ubicación pronto a sus puestos, arriba ¡Teniente! ¡Teniente Fleming! ¿Señorita Lane? ¿Sí? Aquí, tenga, esos papeles son importantes ¡Destrúyalos! ¡Ah! ¡Americanos cesarudos! Les doy diez minutos para recordar qué hicieron con esos papeles o me veré forzado a iluminar vuestra memoria con fuego ¡Pues bien! ¿Y qué? ¡Demuéstraselo! Supongo que el avión de la señorita Lane ya habrá alcanzado el convoy en estos momentos, ¿no es así? Lo sabremos pronto, señor, ¿qué? Contactaremos el convoy en unas pocas horas ¡Está bien! ¿Cómo dijo el señor? Dije que... Está bien Le advierto, Fraulín A menos que usted hable, no haré ningún esfuerzo para detener a esos nativos ¡Oh, termina esta ópera cómica! ¡Está bien! ¡Continúen! Aunque ahora sí me dice dónde están los papeles, yo puedo Los tengo ¡Mire! ¡Su bravura yankee fue en vano! ¡Rápido! ¡Contacte el comando de la flota submarina al instante! ¡Enseguida! Parece que están teniendo una fiesta allá abajo Y no nos invitaron ¿Qué te parece eso? ¿Qué es aquello? Es el barco de Fleming ¡Vacío! ¡No! 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 Adelante, base 3X. Adelante, base. Contáctese con inteligencia, rápido. ¿Tú? 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 ¡No, no! ¡No! 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 Torpedos uno y dos, listo, jero comandante. El departamento de guerra diría que durante esta acción la flota entera de submarinos del eje fue destruida por bombas de profundidad permitiendo al grupo de barcos una navegación segura. ¡No! 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 ¡No!